En medio de una visita al establecimiento que alberga el histórico Liceo Antonio Aras, la alcaldesa Nery Rodríguez Domínguez anunció una inversión de más de 500 millones de pesos destinados a la conservación de la zona de pre-básica y básica de este emblemático colegio. Traemos buenas noticias, traemos una inversión de 550 millones para la zona pre-básica, básica del liceo también, para mejorar las condiciones en que estudian los niños, niñas y adolescentes aquí dentro de este liceo tan emblemático como decía antes de nuestra comuna. También se estuvo conversando con respecto a algunos sectores del liceo, lo que emblemáticamente fue la casa del director del liceo, que va a ser destinada finalmente para PIE, pero que van a compartir en un inicio durante estos tres o cuatro meses con el Servicio Local de Educación Pública, en espera de que ellos ya encuentren sus instalaciones definitivas. Respecto de la fuente de financiamiento de esta millonaria inversión que pronto comenzará a ejecutarse, la jefa de DAEM, Silvana Garrido Constella, entregó más detalles. Nuestra alcaldesa siempre estuvo bien preocupada por el liceo, cuando ya se supo de estos recursos, habló con nosotros que nos preocupáramos también de esta inversión, si bien en ocasiones anteriores, en consejos anteriores se habían acordado de que el liceo Antonio Abara tenía muchos proyectos invertidos acá, y sabemos que las obras a lo mejor no fueron muy adecuadas y ejecutadas como correspondía, pero acá nosotros nos vamos a preocupar dentro de esta administración de que el HITO, que el inspector técnico de obra se preocupe de que esta ejecución sea de calidad. Otro de los anuncios hechos por la alcaldesa Nery Rodríguez tuvo relación con el nombramiento del nuevo director titular, sobre lo cual la jefa comunal indicó que en los próximos días se conocerá su nombre, ello luego del concurso de alta dirección pública, el que ya ha concluido. Lo anterior y el anuncio de la inversión de más de 500 millones de pesos en el mejoramiento del establecimiento fue valorado por el director subrogante del liceo Antonio Abara, Jorge Canales Torres. Quedo bastante conforme y a veces hay mal dicho o no se llega a buen término o no se dice con las palabras que correspondan. Nosotros somos profesores, no políticos, así que lo decimos tal cual, abiertamente, conforme con lo que la alcaldesa nos vino a entregar y esperamos que esto suceda y bueno, llegue a para lo que es, nuestros estudiantes. En su visita la alcaldesa Nery Rodríguez estuvo acompañada por el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública, SLEP Maule Costa, Julio González Reyes, quien a partir de marzo se hará cargo de administrar la educación en Cauquenes, Constitución, Empedrados, Chancu y Peyugue, el que por un breve periodo ocupará un espacio al interior del liceo Antonio Abara, ello a la espera de contar con instalaciones propias. Gracias por ver el video.